En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos ponemos en la presencia de Dios. Hoy vamos a meditar sobre la imagen del Señor de la Divina Misericordia. Vamos a poner nuestra mirada en esta imagen. Vamos a dejarnos iluminar por los rayos que brotan del corazón de Jesús. Y qué mejor que la Virgen, para introducirnos en el corazón de Jesús, ponemos en las manos de María, nuestra Madre, esta charla, este compartir con ustedes. A ella le decimos, Dios te salve María, lléneles de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi nombre es Padre. Bien, Padre, comencemos entonces. Vamos a tener la primera parte, que es la charla, y luego viene la sorpresa, que es la presentación del calendario. Bueno, comencemos con la charla, y para ello vamos a compartir un PowerPoint que he preparado. No sé si se ve ya. Listo. Muy bien. Juntos vamos a reflexionar sobre la imagen de la Divina Misericordia. Para ello, todos conocemos la imagen, seguramente todos tenemos la imagen en nuestras casas, y seguramente con frecuencia contemplamos la imagen del Señor de la Divina Misericordia. Tenemos una primera imagen, la original, digamos, pero la que se ha popularizado es la que tenemos, por ejemplo, en nuestro santuario. Independientemente de cuál es la más importante, que eso es anecdótico, vamos a fijarnos en algunos detalles de la imagen del Señor de la Divina Misericordia. Repito, no nos vamos a poner a discutir cuál es más importante, la original, la primera que se pintó o la que se ha popularizado. Primero, vamos a fijarnos en lo esencial. Y lo primero es ir al diario. Tenemos que ir a las fuentes. Y cuando hablamos de las fuentes, para conocer la devoción al Señor de la Divina Misericordia, estamos hablando de ir al diario de Santa Faustina. Es lo primero. Uno de mis sueños es poder explicar el diario número por número, pero todavía no termino de leerlo, así que recen para que el Padre Carlos termine de leer el diario y luego lo pueda explicar. Porque no tendría yo autoridad moral de explicar el diario si no lo he leído y si no lo he meditado. Vamos a fijarnos en algunos números del diario de Santa Faustina que nos hablan de la imagen. Pinta una imagen según el modelo que ves y firma Jesús en ti, confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Esto es lo que Jesús le dice a Santa Faustina y ustedes pueden leerlo en el número 47. Pinta una imagen según el modelo que ves y firma Jesús en ti, confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Diario número 48. Fíjense cómo no tener la imagen del Señor de la Divina Misericordia con esta promesa que nos hace Jesús. Jesús lo que promete lo cumple. Jesús no es como desgraciadamente la gran mayoría de los políticos. Jesús, que son más falsos que nariz de payaso. Jesús dice la verdad. Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Diario número 48. Así que a tener la imagen y a meditar en todo lo que significa la imagen. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la Misericordia. Diario número 49. Le debemos a San Juan Pablo II. El hecho de que él como Papa concretó esto que Jesús le pidió a Santa Faustina Kowalska. Cómo no agradecerle a San Juan Pablo II la institución de la fiesta de la Divina Misericordia. Por eso aquí en el santuario somos hinchas de Santa Faustina Kowalska y somos hinchas de San Juan Pablo II. Los dos rayos significan la sangre y el agua. Aquí está la explicación de lo que significan esos rayos de luz que brotan del corazón de Jesús. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entallas más profundas de mi misericordia. Cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Diario número 299. El mismo Jesús va a explicar el sentido de esos rayos de luz que brotan de su corazón. Esos dos rayos nos llevan a la sangre y al agua. La sangre derramada por Cristo por nuestros pecados y el agua que nos lleva a hablar del sacramento, el bautismo, que es el primer sacramento, el primer encuentro que tenemos con Jesús. Entonces hemos leído algunos números del diario. Repito, para poder entender la imagen de la divina misericordia, hay que ir al diario. Y el diario hay que leerlo con calma. Como dice el guayno, poco a poco, poco a poco, poco a poco, con calma, no hay apuro. Y entonces, una vez que uno lee los números referidos a la imagen, podemos hacer unas reflexiones. Hay algunos datos que conviene saber. Santa Faustina recibió la orden de pintar la imagen el 22 de febrero de 1931 en el convento de Ploc, Polonia. Y la primera imagen se pintó en Vilna, el año 1934, por Eugenio Kasi Mirowski. No sé si he pronunciado bien. Yo sé muy poco de polaco. Solamente sé esta frase. Jack Schemach. Me la enseñaron unos sacerdotes polacos que estudiaron conmigo en Navarra. Jack Schemach. Barzodopsa. Jack Schemach. ¿Cómo estás? Barzodopsa. Muy bien. Es lo único que sé de polaco. Cuando me encontraba con estos amigos sacerdotes polacos, era lo único que podía hablar con ellos en polaco. Eugenio Kasi Mirowski fue el primero que pintó la imagen y no le salió la imagen tan bonita. De hecho, Santa Faustina como que se quejó. Y eso está en el diario. Esta es la primera imagen, digamos, la primera obra que se hace con relación a lo pedido por Jesús a Santa Faustina Kovasca. Pero la que se ha popularizado es esta que seguramente ustedes tienen en sus casas. Aquí, repito, no voy a discutir cuál es más importante. Las dos son importantes. Ahora vamos a ver los detalles que yo quisiera que juntos reflexionemos. Siete detalles. No me voy a extender demasiado. Vamos a ser concretos. Como dice el pollito, vamos al grano. Siete puntos. El corazón de Jesús. Los rayos de luz, la sangre y el agua. La bendición, la mirada, los pies y la confianza en Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una reflexión sobre la imagen del Señor de la Divina Misericordia considerando siete puntos. El corazón de Jesús. Los rayos de luz, la sangre y el agua. La bendición, la mirada, los pies, la confianza en Jesús. Vamos a fijarnos en primer lugar en el corazón de Jesús. Es el primer punto que conviene meditar. El corazón de Jesús. Es el centro del cuadro. El corazón de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Mateo 19, 29. Cada uno de estos puntos. Me lleva a la Sagrada Escritura. Podemos decir que la imagen del Señor de la Divina Misericordia es totalmente bíblica. Jesús nos ha dicho. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Mateo 19, 29. El corazón de Jesús nos lleva al amor de Jesús por nosotros. En la Biblia, el corazón es el centro, el núcleo de la persona. Y cuando nosotros nos fijamos en el corazón de Jesús, que es el centro del cuadro. Yo les invito a preguntarse. Medito en el amor que brota el corazón de Jesús. ¿Con qué frecuencia tú meditas en que Jesús te ama? Porque debes sentirte amado por Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la imagen del Señor de la Divina Misericordia, lo primero que deberías sentirte es que eres una persona amada por Jesús. Déjate amar por Jesús. No seas arisco, no seas chuncho. Déjate amar por Jesús. Y por otro lado, hay que pedirle al Señor que nuestro corazón sea como el de Él. Fíjate, si todos los días tú contemplas la imagen del Señor de la Divina Misericordia y meditas en que Jesús te ama, pase lo que pase, y además le pides que tu corazón sea como el de Él, vas a mejorar en tu vida cristiana. Pase lo que pase, Jesús me ama. Y aunque cometa el peor pecado, Jesús me ama. Claro está que Jesús no quiere que vive en pecado. Jesús quiere que vive en gracia. Pero el amor de Jesús es lo que me atrae. Y lo que hace que yo reaccione, si es que he caído. Y además, cuando contemplemos la imagen del Señor de la Divina Misericordia, pidámosle a Jesús que nuestro corazón sea como el de Él. Un corazón que perdona, un corazón que comprende, un corazón que tiene entrañas de misericordia con los demás. Vamos al segundo punto, los rayos de luz. La imagen del Señor de la Divina Misericordia se caracteriza por esos rayos de luz que brotan del corazón de Jesús. En cierta manera, es lo peculiar de la imagen, los rayos de luz. Si ustedes comparan la imagen del Señor de la Divina Misericordia con las imágenes clásicas del corazón de Jesús, en las imágenes clásicas del corazón de Jesús, el corazón de Jesús aparece rodeado de espinas. Y eso tiene su sentido también. Hay que expiar, hay que reparar. En cambio, lo propio de la imagen del Señor de la Divina Misericordia son los rayos de luz. Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Juan 8, 12. Jesús es la luz del mundo. Déjate iluminar por Jesús. Y fíjense que en la Biblia la luz está conectada con la verdad. La imagen de la luz está conectada con la verdad. Jesús es la verdad. Y Jesús es la luz del mundo. Aquí yo les invito a que se pregunten ¿Qué aspectos de mi vida no dejo que sean iluminados por Jesús? Sería bueno que pienses ¿Qué aspectos de mi vida no dejo que sean iluminados por Jesús? Deja que Jesús ilumine toda tu vida. No Pongas muros a Cristo Por ejemplo, si no has perdonado a alguien En ese aspecto de tu vida Ahí no está entrando la luz que es Cristo Por eso es bueno que nos preguntemos ¿Qué aspectos de mi vida no dejo que sean iluminados por Jesús? Y es el momento de decirle a Jesús Señor Ilumina esto Que está en la oscuridad Ilumina esto porque En este aspecto Señor no te estoy imitando Y también Es bueno preguntarnos si somos luz para los demás Cuando yo contemplo la imagen del Señor de la Divina Misericordia Yo me dejo iluminar por Jesús Pero al mismo tiempo tengo que ser luz para los demás Tengo que ser ejemplar Si yo soy devoto del Señor de la Divina Misericordia No me quedo solamente en contemplar la imagen Yo Tengo que ser luz para los demás Mostrar que soy de Cristo San Pablo en primera de Corintios 11.1 Dice Imítenme a mí como yo imito a Cristo Hay que imitar a Jesús Para ser luz para los demás Tengo que ser luz para los demás Eso significa dar testimonio Vamos con El tercer detalle Sangre y agua Jesús mismo explicó el sentido de esos rayos Tenemos el rayo rojo y el rayo pálido Tenemos dos colores El color rojo y el color pálido O medio celeste también Así se le representa Ya saben ustedes Qué significa la sangre y el agua Ustedes son muy inteligentes Aquí no vamos a descubrir la pólvora Ya saben ustedes a qué nos referimos Uno de los soldados Le atravesó el costado con una lanza Y al instante salió sangre y agua Juan 19.34 Jesús lo dio todo Ha dado su vida por nosotros Y ese dar La vida por nosotros A Jesús le ha costado Derramar toda su sangre Hemos costado la sangre de Cristo Dice el evangelio según San Juan Capítulo 19.34 Que uno de los soldados Le atravesó el costado al Señor Con una lanza y al instante Chorrió Salió sangre y agua La sangre y el agua Son signos de dos sacramentos La sangre es Signo de la Eucaristía Y el agua es signo del bautismo Por lo tanto Aquí este detalle El tercer detalle Nos lleva a los sacramentos Del bautismo El agua Y de la Eucaristía La sangre Dos preguntas Para meditar sobre la imagen Cuando yo contemplo La imagen del Señor De la Divina Misericordia Tengo que preguntarme Al contemplar esos rayos El rayo pálido El agua El rayo rojo La sangre Vivo las exigencias del bautismo Y yo te pregunto ¿Cuáles son las exigencias Del bautismo? Las exigencias del bautismo No son otras Que esforzarnos Por la santidad Y la santidad No está en lo raro La santidad Está en lo ordinario Es verdad Que Santa Faustina Kowalska Ha sido una mujer Mística Y que Dios Le regaló Gracias extraordinarias Pero también No nos olvidemos Que Santa Faustina Kowalska Fue de carne y hueso Y Muchas veces La gran mayoría De las veces en su vida Le respondió a Dios En lo ordinario Trabajando En Las cosas más humildes En el convento De la congregación religiosa A la que pertenecía Tenemos que ser santos Cada uno En su situación concreta Tenemos que ser tan santos Como Santa Faustina Kowalska O San Pío de Pietrelchina O San Martín de Porres Cada uno En su situación concreta Esa es la gran exigencia Del bautismo Y La otra pregunta ¿Soy de verdad Una persona eucarística? ¿Sería una gran incoherencia Que tú todos los días Veas la imagen Del Señor De la Divina Misericordia Contemples Los rayos De color pálido De color rojo Y no vayas a misa O no vivas bien la misa O vayas a misa De mala gana Yo diría Que la imagen Del Señor De la Divina Misericordia Es una Fuerte llamada Atención A ser Profundamente Eucarísticos Ese color rojo No está Por gusto Tenemos que ser Profundamente Eucarísticos No basta Contemplar La imagen Del Señor De la Divina Misericordia Hay que Alimentarnos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Ser Profundamente Eucarísticos Por eso Estas dos preguntas Que están ahí Tienen que ver Con la imagen Del Señor De la Divina Misericordia Vivo las exigencias El bautismo Soy de verdad Una persona Eucarística Vamos Con el cuarto punto La bendición Del Señor Si ustedes se fijan En la imagen Jesús Está Con el gesto De bendecir Fíjense ustedes En el gesto De Jesús Jesús Está Con el gesto De bendecir Está Bendiciendo Con la mano derecha Se bendice Con la mano derecha Como ustedes saben Yo soy zurdo Yo escribo Con la izquierda Por si acaso No soy zurdo De ideas Como les he dicho Mil veces Y yo me acuerdo Cuando me ordenaron Diácono La primera vez Que Bendije A los fieles Lo hice Lo hice Con la mano izquierda Y un sacerdote Me corrigió Y santo remedio Se bendice Con la derecha No con la izquierda Porque Dios No es comunista Jesús Jesús está Bendiciendo Jesús está Dando la bendición Cuando tú Contemplas La imagen Del Señor De la divina misericordia Métete en la cabeza Que Jesús Siempre bendice Jesús No se cansa De bendecir Y hay un detalle Muy bonito En los evangelios Cuando tú lees Los evangelios Con calma Meditas Cada pasaje El último detalle De Jesús En la tierra Fue bendecir Es el pasaje De la ascensión Del Señor Y sucedió Que mientras Los bendecía Se separó De ellos Y fue llevado Al cielo Jesús Lo último Que hace Antes de irse A sentar A la derecha Del Padre Es bendecir A sus discípulos Jesús Siempre está Bendiciendo Jesús No se cansa De bendecir Por eso Queridos hermanos Valoremos también La bendición Que nos da La iglesia Valoremos La bendición Del sacerdote Tomemos Conciencia Cuando el sacerdote Te bendice Que es el mismo Cristo Que te bendice Soy consciente De que Jesús Bendice Con la cruz Jesús bendice Con la cruz Y esto No es ser Masoquista La cruz Purifica La cruz Nos tritura Pero Para dar fruto Por eso Que nunca se nos olvide Jesús bendice Con la cruz Y por eso Cuando vengan Los momentos De dolor De sufrimiento Momentos De contrariedad No te olvides Jesús Te está bendiciendo Te está purificando Dice San Pablo Que todo ocurre Para bien De los que aman A Dios Romanos 8 28 Y también Es bueno Preguntarnos Soy una bendición Para los demás Cada vez que yo Contemplo La imagen Del Señor De la Divina Misericordia Yo recibo La bendición De Jesús Jesús me está Bendiciendo Para ser Una bendición Ahí donde estoy Ser una bendición Para los demás Tengo que ser Una bendición Para los demás Padre Carlos Y qué es eso Y qué es eso De una bendición Para los demás Haz un buen ambiente No hagas un mal ambiente Haz un buen ambiente No añadas más problemas A los problemas Que trae la vida Haz un buen ambiente Sea una bendición Sea una bendición Para los demás En el lenguaje Coloquial Cuando vemos Una persona Que no hace problemas Que no es conflictiva Decimos Es un pan De Dios Hay que ser Un pan De Dios Tenemos que ser Una bendición Para los demás Número 5 La mirada De Jesús También les invito A que Contemplen La mirada De Jesús Jesús te mira Te está mirando En este cuadro En esta imagen Podríamos hacer Un retiro Sobre las miradas De Jesús Cómo Jesús miró A Leví Jesús miró A Pedro Cómo Jesús miraba A su madre santísima A la Virgen María Cómo Jesús miró Al buen ladrón Podríamos hacer Un retiro Las miradas De Jesús Déjate mirar Por Jesús Hay un pasaje Que es muy Ilustrativo Jesús lo miró Y lo amó Marcos 10 21 Aquí se refiere Este texto Al joven rico Jesús miró Al joven rico Y lo amó Lo llamó Desgraciadamente El joven rico No se dejó No se dejó Amar por Jesús Y no siguió A Jesús Yo estoy seguro Que tú Si te dejas Mirar por Jesús Te dejas amar Por Jesús Y sigues a Jesús 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 lo miró Y lo amó Marcos 10 21 Cada vez que Contemples La imagen Del Señor De la Divina Misericordia Piensa Jesús me mira Y me ama Y estoy bajo La mirada De Jesús Vamos a preguntarnos Todos los días Me dejo mirar Por Jesús Déjate mirar Por Jesús 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 te está viendo Y eso nos ayuda También A vivir en gracia Cuando una persona Me dice Que tiene un vicio Uno de los consejos Que doy es Piensa que Jesús Está a tu lado Y te está mirando Y eso que estás pensando No es imaginación Es verdad Jesús te está mirando Por lo tanto Si Jesús Te está mirando Haz aquello Que le agrade ¿Tienes el hábito De contemplar A Jesús En la Eucaristía? Por ejemplo Cuando vas A la Capiel Santísimo Y les recomiendo Que vayan Con frecuencia ¿Te dejas mirar Por Jesús? ¿Hay un intercambio De miradas? En la vida De San Juan María Vianney El santo Patrón de los párrocos Se cuenta Que Él Se dio cuenta Que Todos los días Iba al templo Una persona Muy sencilla Un campesino Se ponía de rodillas Mirando el sagrario Y así estaba Un buen rato Y un día San Juan María Vianney Por curiosidad Se le acercó Y le dijo Hijo mío Cuéntame Cómo rezas Y este campesino Un hombre muy sencillo Le dijo Padre Él me mira Y yo lo miro Punto Qué bonito ¿No? Así es la oración Él me mira Jesús me mira Y yo lo miro Hay un intercambio De miradas Por eso Cuando tú Pongas Tus ojos En la imagen Del Señor De la Divina Misericordia Piensa Él me mira Y yo lo estoy mirando Y él me mira Con amor Y yo quiero mirarlo También con amor Y cuando venga Las tentaciones De cualquier tipo Piensa que Jesús Te está mirando Y eso te va a ayudar A rechazar Esas tentaciones Vamos con El sexto detalle Los pies Del Señor Hay un detalle En los pies Del Señor Fíjense Ahora en los pies Del Señor Hay un detalle Un pie Está Adelante Si ustedes Se fijan Un pie Está Adelante ¿Qué significa Eso? Que un pie Está adelante Que Jesús Está avanzando Hacia ti Si hermanos Cuando tú Contemplas La imagen Del Señor De la Divina Misericordia Piensa que Jesús Se está Acercando Hacia ti Porque Jesús Es el que toma La iniciativa En tu vida El Papa Francisco Ha creado Varios verbos El verbo Primerear Y también El verbo Misericordiar Jesús Primerea Y tú eres Misericordiado Jesús Primerea Los pies Del Señor En la imagen De la Divina Misericordia Nos están diciendo Que Jesús Es el que toma La iniciativa En esto Consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él Nos amó Y nos envió A su Hijo Como propiciación Por nuestros pecados Primera de Juan 4.10 El amor Consiste No en que tú Le amas a Dios En primer lugar Sino en que Dios Te ama a ti En primer lugar Es Dios Quien toma La iniciativa Jesús Es el que toma La iniciativa Jesús Es El que Te ama Primero Y tú debes Secundar ese amor Porque amor Con amor Se paga Por eso Yo te pregunto ¿Eres consciente De que Dios Primeré en tu vida? Dios es el que Primeré en tu vida Y tú debes Secundar la acción De Dios Porque si yo No tomo conciencia Que primero es la gracia Yo voy a caer En una herejía Que se llama El pelagianismo ¿Qué ha dicho Padre Carlos? Pelagianismo ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? El pelagianismo Me lleva a un hereje Llamado Pelagio Era un monje Del siglo V Que decía Que uno Con sus propias fuerzas Puede llegar a la santidad San Agustín Combatió a Pelagio No Uno Con sus propias fuerzas No puede ser santo Necesitamos De la gracia De Dios Dios Primeré en mi vida Es Dios Que me hace santo Yo colaboro Por eso También nos preguntamos Aquí ¿Yo secundo La gracia de Dios? Yo secundo La gracia de Dios Dios Primeré en mi vida Dios me da Todas las gracias Para ser santo Yo tengo que colaborar ¿Y cómo colaboro Con Dios? Cuidando Un tiempo Diario Para la oración Acudiendo Con frecuencia A la confesión Acudiendo Los domingos Por lo menos A la misa Así Yo voy secundando La gracia de Dios Hay un esfuerzo Mío Que secunda La gracia de Dios Primero en la gracia Dios Primeré en mi vida No te olvides En la imagen Del Señor De la Divina Misericordia Es Jesús El que va hacia ti Es Jesús Quien sale Para encontrarse contigo Y tú Tienes que dejarte Abrazar por Jesús Aquí tenemos El séptimo punto Todos sabemos Que Abajo De la imagen Hay una inscripción Todos sabemos Que Está Esa inscripción Jesús En ti confío Con lo cual El séptimo punto Que quería compartir Con ustedes Es la confianza En Jesús ¿Cómo está tu confianza En el Señor? Vamos a La Sagrada Escritura Cuando ustedes Leen este pasaje Tan bonito De los dos ciegos Ahí Se pueden dar cuenta Lo que significa La confianza En Jesús Dos ciegos Están siguiendo A Jesús Jesús Hijo de David Ten compasión De nosotros Y Se le acercaron A Jesús Jesús Les dice Creen Que puedo hacer Eso Es decir Creen que puedo Sanarles Creen que yo puedo Darles a ustedes La vista Y los dos ciegos Responden Sí señor Entonces Jesús les tocó Los ojos Diciendo Hágase En ustedes Según su fe Y quedaron sanos Comenzaron a ver Aquí tenemos La confianza De los ciegos Si tú tienes Confianza en Jesús Ya no vas a ser ciego Vas a comenzar A ver Hoy Jesús También te pregunta ¿Crees que yo Puedo hacer esto? Esto que me estás Pidiendo Tú tienes que Sí señor Yo confío en ti Yo sé que tú Me darás siempre Lo que más Me conviene Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Que esa expresión Hermanos No quede Confiar en la iglesia Confío en la iglesia De lo contrario Si digo Si a Jesús Y no a la iglesia Yo no soy católico Sería Un miembro De una secta Para de sufrir Para de llorar Para de sudar No lo sé El católico Confía en Jesucristo Y confía en su iglesia Tengo una total confianza Ha sido instituida Por la iglesia católica Por eso Confiar en Jesús Es confiar también En la iglesia Porque yo Creo En todo lo que Jesús Ha instituido Y Jesús Ha instituido Una sola iglesia Que es la iglesia católica Vamos a terminar Esta charla Con este número Del diario El número 742 A través de esta imagen Concederé Muchas gracias A las almas Ella Ha de recordar A los hombres Las exigencias De mi misericordia Porque la fe Sin obras Por fuerte Que sea Es inútil Queridos hermanos Si nosotros Tenemos nuestra imagen Del señor De la divina misericordia No es para quedarnos Solo en la contemplación Hay que pasar A la acción La fe Sin obras Por fuerte Que sea Es inútil En Santiago 2.17 Se dice Que una fe Sin obras Está muerta Por lo tanto Quien contempla La imagen Del señor De la divina misericordia Luego Plasma En su vida Que es de Cristo Practicando las obras De misericordia No nos cansemos De contemplar La imagen Del señor De la divina misericordia Ahí está La imagen Original Que también Es muy bonita Más sobria Y Saquemos Saquemos pues Propósitos Concretos Cuando Pongamos Nuestra mirada En esta imagen Que ha sido Pintada Por voluntad Del mismo Jesús Queridos hermanos Tengamos Nuestra imagen Del señor De la divina misericordia En nuestros hogares Y que bonito Sería que en familia Por lo menos Una vez a la semana Nos reunamos En torno a la imagen Y como comunidad Orante Elevemos nuestras Pregarias A Jesús Y le digamos Jesús En ti confío Amén Hasta aquí la charla Y ahora vamos a pasar A la segunda parte Meche Padre Carlos Tenemos unas preguntas Ya Breves Nada más Que yo he tomado nota Brevemente De las preguntas Déjenme las por favor Mostrar aquí Y Luisa Wong Dice Los sacerdotes Son mensajeros de Cristo Sí Definitivamente Muy bien Una pregunta De una mística Luisa Wong Saludos para Ella Para Su esposo Sus hijos Y para su mamá Que por cierto Para que se rían Está pintando mi rostro La señora es pintora Y dice que está pintando mi rostro Bueno A ver cómo sale A ver Luisa Wong Efectivamente El sacerdote es un mensajero de Cristo Y por eso Tiene la gravísima responsabilidad De comunicar No sus propias opiniones Sino Lo que Jesús ha enseñado Y lo que la iglesia enseña Ciertamente El sacerdote Es mensajero de Cristo Más aún Cuando celebra Los sacramentos Actúa In persona Cristi En la persona De Cristo Así que No solamente es mensajero de Cristo Es el mismo Cristo Cuando celebra Los sacramentos Y al ser mensajero de Cristo Tiene que ser fiel Al evangelio Y fiel A la doctrina De la iglesia Bien Cuando Padre Nosotros estábamos Trabajando en los temas Que se iban a tocar En esta semana De Santa Faustina Hablábamos De El hecho de poder Ver Mirar Observar Analizar Cada Cada elemento De la imagen Del Señor De la Divina Misericordia Que se plasma En el lienzo En todo caso ¿Qué es lo que tenemos Que hacer nosotros? Ver Mirar Observar ¿Qué es lo que Cotidianamente Hacemos? ¿Y qué es lo que Deberíamos hacer más? Buena pregunta Seguramente Yo de por supuesto Todos tienen Alguna imagen Del Señor De la Divina Misericordia Y Por ejemplo Puede ser que Tengas unos minutitos De oración Delante de tu imagen Yo siempre He dicho Que todos los días Hay que orar No se olviden Siempre les digo Todos los días Hay que orar ¿Cuántos minutos Padrecito? Eso depende de ti Yo te recomiendo 10 minutitos Todos los días Entonces Puede ser que Delante de la imagen Tú Un momento La contemples Te fijes en algún detalle Leas la escritura Quizás el evangelio O el día Y dejándote Mirar por Jesús Dejándote Amar por Jesús Hagas tu oración Y converses con Él Esa es una forma Muy católica De orar No te olvides Meche Que los evangélicos No tienen imágenes Nosotros tenemos imágenes Porque Las imágenes Nos ayudan Y en ese sentido Orar con la imagen Del Señor La de misericordia Es muy bonito Porque podemos Establecer un diálogo Sabemos que Esto representa Jesús No es Jesús Eso que quede claro Y por eso Lo mejor es hacer La oración Delante del Santísimo Sacramento Pero a veces No se puede Entonces en tu casa Teniendo en cuenta La imagen Puedes establecer Una conversación Con Jesús Sabiendo que Esta imagen Representa Jesús De acuerdo Y la última pregunta Padre Que ahorita Me llega a la mente Yo he escuchado Seguramente usted también Que hablan mucho Del piso En la imagen Que nosotros Que se difunde más Hay un piso ¿No es cierto? Sí Sí, sí, sí Hay una teología Sobre esta imagen La antigua Y una teología Sobre esta Hay una persona Aquí de la parroquia El ingeniero Carlos Laizier Que es hincha De esta imagen Que es el que me la ha regalado Y bueno Yo he dicho Que no voy aquí A meterme en ese tema ¿Cuál de las dos Es mejor, padrecito? Efectivamente Hay algunos detalles Aquí Que no están En la imagen Más popular Y es el hecho De que está Sin piso ¿No? ¿Y por qué está Sin piso? Porque Jesús No necesita Apoyarse En nada Ni en nadie Jesús No necesita Apoyarse En nadie Él es la roca Ese es el sentido De que en la imagen Original No esté el piso Yo sí necesito Apoyarme en Jesús Yo necesito Apoyarme en Jesús Jesús no necesita Apoyarse en nada Ni en nadie Él es el Señor Entonces El sentido De que la imagen Original Esté sin el piso Efectivamente Tiene algo Muy teológico Jesús Es el Señor Yo necesito Apoyarme en Jesús Jesús no necesita Apoyarse en nadie Ni en nadie Vamos a terminar Con la oración En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Le damos gracias Señor Porque hemos compartido Hoy Algunas ideas Sobre Tu sagrada imagen La imagen De tu divina misericordia O de manera especial Te pido Por el Padre José Por su ministerio Por su fidelidad Por su santidad Derrama sobre nosotros Jesús El Espíritu Santo Para que no nos cansemos De proclamar Que tú eres Sobre todo Misericordioso Ayúdanos Jesús A estar siempre contigo Y a comunicar Ahí donde estamos Con gozo y alegría El Evangelio Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Nos quedamos En la paz de Dios Y mañana Continuamos Con esta semana De Santa Faustina Kowalska Meche Siguen pidiendo Ahí el número No sé si Tú que eres Tecnológica Lo puedes colocar Abajito O En los mensajes Del Facebook Y bueno Bendito sea Dios Que nos ha convocado Hoy día Para aprender Un poquito más Sobre La imagen Del Señor De la Divina Misericordia Que tengan Muy buenas noches Y mañana Nos encontramos Muy temprano En la misa A las 7 de la mañana Amén Muchas gracias Entonces Queridos hermanos Nos encontramos mañana Que tengan una linda Y una bendecida noche Gracias Padre Carlos Y hasta mañana Y hasta mañana ¡Gracias!